El estadio Héctor Esipa González fue escenario para el deporte, esta vez con el encuentro de Ultimate que se desarrolló el pasado fin de semana en el cual participaron diferentes municipios de Cundinamarca. Recordemos que este deporte olímpico se quiere rescatar en nuestro municipio. Este es un evento participativo que involucra el deporte Ultimate Frisbee que estamos promoviendo acá en Zipaquirá como deporte alternativo, innovador y aprovechamiento del tiempo libre en la población juvenil, infantil y adulta. Este es un evento que hicimos con figura de torneo que se llama Primer Torneo Imperio Acatá pero realmente es una integración donde ningún grupo pagó ninguna inscripción, es el abrir el espacio para clubes y escuelas de formación de Estadona Centro pues para que tengan ese espacio de participación y de integración. En este momento vemos que estamos trabajando la modalidad mixta, sabemos que tenemos la masculina y la femenina pero este torneo es netamente mixto porque Zipaquirá está manejando inicialmente torneo mixto. ¿De dónde nace la iniciativa precisamente de realizar este encuentro acá en el municipio Zipaquirá? Bueno, nosotros venimos trabajando alrededor de un año, año y medio en la gestación de este deporte y la promoción, en la divulgación de este deporte acá en Zipaquirá. Ya hemos realizado dos integraciones, en la primera contamos con tres equipos, el año pasado contamos con cuatro y este año en este momento contamos con diez equipos, a saber que tenemos dos escuelas de formación y ocho clubes consolidados y que son pertenecientes a la Liga Cundinamarca que se está creando en esta modalidad deportiva que es Ultimate Frisbee. ¿Cómo ha sido la acogida hasta el momento de las personas que han venido a participar en el encuentro? Bueno, realmente pues hay una gran aceptación por el escenario con el que encuentran municipios, realmente reúnen las características idóneas para la práctica de este deporte, adicionalmente para los grupos que vienen de fuera del municipio, de las más delegaciones, ha sido bastante fuerte o bastante agradable poder venir acá a Zipaquirá, porque hay chicos que no hacen Zipaquirá, igualmente no son promotores turísticos a través de nuestro colaborador que es Catedral de Estal. Y la acogida es tal que realmente por espacio no pudimos recibir a seis equipos, característicos como Universidad Pedagógica Nacional, Universidad Pedagógica, Uniagraria y otros tres clubes que realmente no pudimos por espacio darle la acogida. ¿Pero el apoyo de quién se cuenta para poder realizar este torneo? Bueno, en este momento contamos con el apoyo del Instituto de Deportes, que hasta este año pudimos gestionar el reconocimiento deportivo, adicionalmente contamos con el apoyo de Catedral de Sal, que se vinculó y ha sido uno de los promotores, realmente ellos dieron el incentivo, como aclaro este torneo no tiene un costo, ellos nos dieron el incentivo, una empresa de publicidad que es Serviprés, que nos ayudó con la publicidad y una parte para la creación de otro incentivo para el segundo lugar y esos son como que en ese momento los que nos están apoyando. Bueno, ¿qué se espera luego de este encuentro con el deporte acá en Zipaquirá? Bueno, el objetivo real, más allá de abrir un espacio de participación y de inclusión, es crear el semillero en Zipaquirá de este deporte, contamos con un grupo que su característica es juvenil, adulta, pero queremos llegar a la parte del semillero, promover este deporte y darlo a conocer acá en Zipaquirá y municipios cercanos que tampoco cuentan con este. Entonces aprovechamos las cámaras de Aprecus para que haga una invitación precisamente a los niños, a los jóvenes, para que conozcan a dónde se pueden dirigir para conocer precisamente más de este deporte. Bueno, hago una cordial invitación para la práctica, primero que todo, de este deporte, Ultimate Frisbee. Estamos promoviendo acá en el municipio de Zipaquirá a través del Club Mineros de Labra Zipaquirá. Estamos manejando unos horarios los días sábados y domingos que están gestionándose con el Instituto de Deportes en la cancha sintética de San Carlos y trabajamos martes, jueves y viernes en la noche. Quiero aclarar que este deporte es muy incluyente, es autorreglado, maneja muchos valores a través del espíritu de juego. Como lo podemos notar, este deporte no tiene árbitro. Todos los jugadores con el reglamento lo aplican. Manejamos la modalidad en este momento del club mixta. Queremos promover la categoría femenina, la categoría masculina y aparte en sus estándares de Open, en la parte U23 y la Junior, que son las características que tenemos para este proyecto de Mineros de Labra. Pues adicionalmente quiero hacer la invitación porque se está promoviendo la posibilidad de que Zipaquirá sea el Nacional Junior de Ultimate Frisbee que están buscándose y entonces vamos a promover si Zipaquirá puede contar con ese apoyo y reúne las características para que acoja a las delegaciones ya a nivel nacional en este deporte. Y aclarar que este es deporte olímpico. ¿Algún contacto o redes sociales? Bueno, nosotros tenemos a través de nuestra fanpage y el grupo en Facebook que es Mineros de Labra Ultimate Club y a través de mi número telefónico que es el 320-277-2676. Igualmente nosotros tenemos la publicidad en la parte de Instituto Deportes, Catedral de Salud, que nosotros somos otro colaborador. Y pues hacer la invitación a todas las personas, no hay límite de edad, no hay límite de género, ni condición física porque Ultimate y de acuerdo a lo que estamos promoviendo es la parte de inclusión. Entonces hay personas discapacitadas que han jugado con nosotros también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!